Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros hoy está nuestro querido Diego Sánchez de la Cruz. Buenas noches, don Diego, ¿cómo está usted? Buenas noches, encantado de estar aquí en tu casa. Además, hoy, amigos, no se vayan porque vamos a hablar del libro Liberalismo a la Madrileña, que ha sacado don Diego y además que está siendo un éxito en ventas. Está funcionando bien, pero lo bonito es que nuestra audiencia lo conozca, que le coja cariño a este libro porque yo creo que, al fin y al cabo, hay que explicar que lo que se ha hecho en Madrid no está mal, que está bien, que es bueno devolverle dinero a los ciudadanos, quitarle trabas a las empresas, defender los servicios a base de fortalecerlos y hacerlos más eficientes, no de más mandurrias y efectivamente también, pues en una pandemia, medidas sensatas como las que ha habido en Madrid. Entonces, lejos de criticar el modelo madrileño, lo que tenemos que hacer es defenderlo, porque es bueno para Madrid y si es bueno para Madrid es que es bueno para La Rioja, para Castilla y Leo, para toda España, que es lo importante. Y lo que si supiera leer, pues se lo regalaríamos a los ministros de Sánchez, para que se lo leyera y supieran gobernar. Bueno, sí, ellos podrían escribir, por ejemplo, socialismo a la andaluza, sería también un grande éxito porque durante 40 años María Jesús Montero y sus antecesores se encargaron de hacer todo lo contrario. Y, oh sorpresa, los resultados fueron todo lo contrario, es decir, más impuestos, más intervención, más trabas para hacer negocios y también, oye, más ruina, peores salarios, menos empleo, todo lo contrario a lo que tenemos ahora en Madrid y ojalá pronto en toda España. En toda España. Pues amigos, no se lo pierda porque va a estar aquí en el programa, pero lo vamos a hacer en una entrevista en profundidad sobre este libro, el liberalismo a la madrileña. Con nosotros también está la voz elegante de la televisión española, nuestro querido José Antonio Vera. ¿Cómo está usted? Cada día menos elegante, pero no, me parece una gran idea. Le podría haber puesto a usted, también hubiera tenido éxito, don Diego, si le pone liberalismo a la Ayuso, a lo Ayuso. Sí, pero mira, como tenemos un prefacio de Esperanza Aguirre, sería un poco un desaire a la madrina del modelo, ¿no? Porque al fin y al cabo Esperanza lo montó y Ayuso lo continuó. Y entre medias alguno ahí, pues bueno, lo hizo más mal que bien, pero no lo desmontó. Cristina Cifuentes, ¿qué tal lo hizo? Pues yo pienso que es más mal que bien, pero sí es verdad que mira, en lo económico no tocaron lo fundamental. Eso es lo interesante, que al final es el modelo de cinco presidentes distintos, dos casi interinos, una presidencia fallida, todo entre medias, entre Esperanza y Ayuso, pero al final ahí se ha quedado, el modelo es el mismo. Pero daña Esperanza Aguirre yo hubiera puesto más liberalismo a lo británico, porque ella es muy británica y tal, ¿no? Y en este otro a lo Ayuso, porque lo de Ayuso se entiende muy bien. Además, Ayuso marca distancia en ese sentido, porque en la entrevista que cierra el libro, que es una entrevista con la presidenta Ayuso, planteamos si ella se ve más identificada en Reagan o en Thatcher, ¿no? Por mirar al mundo anglosajón, Ayuso se define más de Reagan y en la otra entrevista que en el libro también con Aguirre, ella efectivamente se compara un poco más o se mira un poco más en Thatcher. Y yo estoy orgulloso de las dos, porque al final, yo soy un santiaguez que se vino a Madrid, el 40% de la población madrileña viene de otras comunidades autónomas, viene de otros países, muchos de ellos de la América hispana, y al final venimos aquí a trabajar, a que nos dejen en paz, y el liberalismo a la madrileña es lo que necesita Madrid, pero sobre todo lo que necesita España, ¿no? El próximo libro, ojalá, sea el liberalismo a la española. No, no, pero y lo que necesita todo el mundo, que comprar para enterarse bien de este proyecto de Madrid, de este proceso que ha tenido Madrid, que ha pasado de ser una autonomía casi de cuarta a convertirse en la primera de España, ¿no? Bueno, fíjate, el peso de Madrid en la economía nacional estaba estable y se mantuvo estable durante décadas. Capital ha sido, no siempre, ¿no?, pero desde hace siglos, pero el peso de Madrid en la economía nacional se mantenía estable. En torno al 14%. No había, vamos, ni viso alguno de siquiera acercarse, ya no solo a Cataluña, sino también País Vasco y otras regiones que crecían mucho más rápido. En los años de gobierno del PSOE en la Comunidad de Madrid, en los años del socialismo a la madrileña, con un buen amigo, Joaquín Leguina, un tío encantador, pero es verdad que en estos años de gobierno del PSOE, la verdad es que el crecimiento era solo unas décimas superior a la media nacional. No se produjo ninguna transformación económica. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que se le ha dado ese sorpaso a Cataluña, tan comentado, a pesar de que Madrid tiene un millón menos de habitantes y, en definitiva, la tasa de crecimiento de Madrid es mayor, por lo tanto, se genera más empleo, se genera más riqueza, se genera más bienestar y, por cierto, con impuestos más bajos se recauda más y todo eso reinvierte en que los servicios básicos funcionan mejor, que esa es la gran mentira de los enemigos de este sistema, la idea de que la sanidad o la educación iban a evolucionar a peor. Curioso, mira, en los años del PSOE se cerraron seis hospitales públicos, en los del PP se han abierto 12. Pero usted, señor José Antonio Pérez, ¿usted sabe por qué en Madrid se duerme mejor? La gente de Madrid, sobre todo la gente de Madrid, que tiene un determinado aparato, que usted sabe cuál es. Hombre, eso sin duda, eso es por el BIO. Por el BIO, ¿no? Porque te regala todos los días dos horas más de sueño para aquellos que no duerman. Bueno, en mi caso media hora más, pero me vale. Bueno, pero media hora más para ustedes, casi como cuatro para una persona normal. Pues amigos, si ustedes quieren tener BIO en casa, escuchen el siguiente mensaje. Una empresa de bioingeniería española llamada BIO, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar, que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas, aumenta la energía de las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto cambiará la vida de millones de personas, pero en especial aquellas con problemas derronquidos, problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química, dispone usted de un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente. Llámenos ahora al 900, 730, 122 y cuéntenos su caso. Le explicaremos cómo la unidad de regeneración celular BIO le puede ayudar. Se va a sorprender. Y amigos, además, a todos los amigos del Mundo al Rojo que llamen ahora, tiene un 15% de descuento. Y vamos a empezar, porque son muchísimas las cosas que están pasando en este país. La gran rebelión del pueblo español, que ya empieza a tomar las calles, contra esa atrapada de la moncóloga. Esto es muy importante, amigos, lo decíamos, que hay que lanzarse a las calles, hay que protestar, porque la situación está al límite en este país. Y miren la siguiente noticia que nos habla. La calle estalla. Policías, agricultores, ganaderos y transportistas protestan contra Sánchez. La calle estalla contra el gobierno. Policías nacionales, autonómicos, guardias civiles, transportistas, agricultores, ganaderos y los empleados del metal han coincidido el pasado miércoles en sus protestas. Unos para expresar su descontento por las reformas legales que prepara el sátrapa de la moncóloga y otros para exigir medidas contra la crisis actual de precios. En Cádiz, la protesta del sector metal, que cumplía su noveno día, ha concluido con la de los empleados de Navantia y los camineros. Pero además, se han manifestado en Madrid, agricultores en Madrid, frente al Ministerio de Agricultura. También los ganaderos del lácteo, también han protestado en Cádiz, como hemos dicho, y la policía en toda España. Y amigos, las manifestaciones que ha habido el pasado miércoles, pero la que ha habido este sábado, día 27, que se han llenado todas las calles de Madrid, donde han asistido líderes de la oposición, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y donde han estado prácticamente la representación de todos los sindicatos policiales, defendiendo que no se cambie esa ley de seguridad ciudadana que pondría a los policías a las pies de los caballos de los delincuentes. Tenemos al otro lado de Sky al portavoz de Jupol, al señor Pablo. Ahí la tenemos. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Un placer estar con vosotros. ¿Cómo ha ido esta manifestación que ha recorrido las calles hoy de Madrid? Esa manifestación donde el pueblo de Madrid ha arropado a la policía y ha arropado también para defender sus derechos, ¿no? Sí, efectivamente. Ha sido una manifestación histórica que ha unido a todas las policías de nuestro país, bien sean las estatales, Policía Nacional, Guardia Civil, las autonómicas y las policías locales y que hemos venido aquí para eso, para demostrarle a este gobierno nuestro descontento con esta propuesta de reforma de la ley de seguridad ciudadana, dado que entendemos que rompe un poquito más ese principio de autoridad que tenemos y además nos merma en la capacidad operativa en muchas de las intervenciones diarias que tenemos en la calle, ¿no? Señor Pérez, lógicamente lo hemos visto en muchas declaraciones que ha hecho usted, pero es evidente que esta ley está preparada para que los violentos tomen las calles. ¿Por qué cree usted que Sánchez quiere que los violentos tomen las calles dejando a la policía sin ningún tipo de protección contra ellos? Bueno, creo que esto ha sido un pacto entre todos aquellos grupos parlamentarios que sostienen el gobierno actualmente, ¿no? Creemos que esto, evidentemente, como ha dicho usted, al único manifestante que beneficia es al manifestante violento, al manifestante pacífico no le afecta para nada ninguna de estas modificaciones y a nosotros, claro, que nos afecta en el sentido de que nos va a dejar, como bien ha comentado, a los pies de los caballos y como consecuencia de todo esto va a haber mermada la seguridad del resto de ciudadanos, ¿no? Si nosotros no tenemos esa seguridad y nos sentimos indefensos jurídicamente hablando también, pues va a ser difícil que podamos garantizar la seguridad del resto de ciudadanos. Con esta nueva ley que quiere aplicar el señor Sánchez, por ejemplo, los acercados por la manifestación a favor de Hassel, pues se podrían haber multiplicado porque se podrían manifestar en cualquier lado sin petición previa de manifestación, ¿no? Efectivamente, ese es uno de los puntos que vemos más complicados, ¿no? El hecho de no tener obligación de comunicar esas manifestaciones o concentraciones, ¿no? Entendemos que cuando se comunica a delegación de gobierno, desde las jefaturas de la policía, guardia civil o quien corresponda en este caso, se prepara un dispositivo policial para estar en preaviso por si acaso esa manifestación o concentración se convierte en violenta y hay disturbios. En este caso, no va a haber comunicación, no va a haber dispositivo y efectivamente, como dices, si no hay ese dispositivo preventivo, pues al final nos vamos a encontrar en una inferioridad manifiesta con respecto a los manifestantes. No vamos a poder garantizar esa seguridad ciudadana porque no vamos a poder solventar los desórdenes públicos tan graves que estamos viviendo ya en la actualidad con unos dispositivos bien preparados. Entonces, como bien has dicho, se podían multiplicar, pero por mucho, además. Don Pablo, una pregunta, le voy a poner un ejemplo. Usted imagínese que ya se ha aplicado, o sea, ya se ha aprobado la nueva ley de seguridad ciudadana. Imagínese que sus compañeros están luchando contra un grupo violento y le empiezan a tirar cócteles molotov. ¿Cómo podrían ustedes defenderse si a esta nueva ley le quieren quitar, por ejemplo, las pelotas de goma? Y prácticamente que sean casi una diana, ¿no? Es complicado. Quieren decir que esas pelotas de goma ya no solo suprimirlas, pero sí evitar su uso en la mayoría de las ocasiones. Lo he explicado, perdón, por activa y por pasiva. El uso de los medios de nuestros antidisturbios, equipos de unidades de intervención policial, se va adecuando a la fuerza que están empleando los manifestantes. Las pelotas de goma no se lanzan en manifestaciones pacíficas, no se lanzan salvo que haya desórdenes públicos. Y si nos evitan, utilicemos este tipo de elemento, lo que van a conseguir es que haya un cuerpo a cuerpo entre policías y manifestantes. Y ahí cabe recordar que en España no tenemos el mismo modelo policial europeo. En muchos países de Europa se utiliza un modelo europeo, que podemos decir modelo policial, por saturación. Quiere decirse que si hay mil manifestantes, quizá pueda haber, por poner un ejemplo, 500 policías. En España, para mil manifestantes, si tenemos 100 policías, puede ser hasta mucho, en este sentido. Entonces, no podemos compararnos con un modelo europeo cuando realmente no tenemos los medios humanos para poder realizar esa comparación. Esta nueva ley que quiere aprobar Sánchez cree que le daría todavía más cobertura a los violentos, por ejemplo, en zonas como Barcelona, donde la policía está abrumada, lógicamente está totalmente condicionada por un gobierno cuyos violentos que queman las calles están prácticamente condicionados los votos de esos violentos. ¿Usted cree que ya le daría la cobertura absoluta para quemar calles como se está quemando actualmente y encima que la policía no pudiera ni actuar? Pero esto multiplicado en multitud de zonas de España, ¿no? Efectivamente, lo que iba a hacer sería complicar a nuestros compañeros el trabajo que realizan para restablecer ese orden público. Sería mucho más complicado en este sentido. Entonces, sí que esos disturbios podían convertirse en disturbios mucho más graves de lo que están siendo actualmente. Como he comentado, hemos visto en las últimas manifestaciones graves ocurridas en Madrid, en Barcelona y en diferentes puntos, que se están cometiendo incluso saqueos en comercios, destrozo de movilidad y urbano, quema de vehículos, todo eso con un dispositivo policial. Imagínese usted si esos dispositivos policiales no existiesen o estuviésemos bajo mínimos, efectivamente, ¿no? Entonces, eso podría ser algo terrible, pero ya no solo para nuestros compañeros, que evidentemente iban a estar en una inferioridad manifiesta, iban a sufrir las consecuencias y posiblemente pusiesen en riesgo su integridad física, sino también la del resto de ciudadanos que se encuentren en las zonas donde se están produciendo estas manifestaciones, ¿no? Señor Pérez, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y que sepa que hasta aquí le damos todo su apoyo a la policía porque a la vez estamos defendiendo nuestros derechos contra esos delincuentes que le pondrían a ustedes a los pies de los caballos directamente. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Cuídese usted mucho. Señor Vera, la verdad que esta manifestación ha demostrado el apoyo popular a nuestras fuerzas y seguridad del Estado, también el apoyo de muchos medios de comunicación, pero de otros que apoyan a estos violentos de alguna forma, a estas medidas del gobierno de darle cobertura legal a los violentos, ¿no? Sí, bueno, aquí lo que estamos viendo es que este gobierno en el que lógicamente tiene una enorme influencia pues el partido Podemita, ¿no?, Podemos, que es un partido antisistema y que además tiene unos socios igualmente antisistema, que le voy a decir a usted, por ejemplo, de Bildu, ¿no?, que son y eran proetarras, ¿no?, o de Esquerra Republicana, en fin, son todos partidos, la coalición Frankenstein, son todos partidos que son antisistema y el Partido Socialista en el pasado pues no lo era porque ahí teníamos gente de peso como, por ejemplo, el señor Corcuera que fue ministro del Interior y que es colaborador de este programa y que es una persona pues muy razonable y que mantenía unas posiciones de apoyo indiscutible, como es lógico, a la policía, a la Guardia Civil y a las fuerzas de seguridad del Estado en líneas generales y que sin embargo ahora pues nos hemos encontrado con todo este y con todos estos ministros particularmente con el ministro Marlaska que ha sido un descubrimiento para la mayor parte de nosotros por la capacidad de meterse en charcos que tiene y sobre todo además la capacidad que tiene de llegar a conflictos con aquellas fuerzas de seguridad a las que tendría que defender, ¿no? Entonces es un poco inexplicable que el señor Marlaska pues esté apoyando una legislación como esta pero bueno se entiende bien porque el Podemismo lo que quiere es que la policía prácticamente no exista, ¿no? Usted ve por ejemplo que en Barcelona que es donde gobiernan los comunes que son aliados de Podemos pues en Barcelona los delincuentes campan a sus anchas en fin, es facilísimo que usted quien va por la calle con su teléfono móvil que le puedan dar un tirón se llevan el teléfono se llevan la cartera pero esto no es una invención yo tengo una hija que vive en Barcelona y la han robado dos veces y cada vez que voy ahí y cojo un taxi siempre el taxista me dice Barcelona es ciudad sin ley una ciudad sin ley en el metro te roban te roban ahí en los parques es muy fácil que te roben y eso es un poco fruto de esa política de estos dirigentes es Podemitas es de Esquerra Republicana etcétera que consideran que la policía es casi mejor que no exista que bueno que está bien que los pisos los tomen los ocupas porque oye en fin para eso están los pisos para que los tomen los ocupas y bueno pues al final hemos llegado a esta cosa que es verdaderamente inadmisible de que se está haciendo una legislación que atenta realmente que deja inermes desarmados a los policías a los guardias civiles a los policías locales porque al final es que no tienen medios para poderse defender si no estamos hablando de tener una policía por supuesto que no que sea agresiva es que se trata como hemos visto esta semana en los incidentes que ha habido en Cádiz pues que usted tenga un escudo que usted tenga una tanqueta en la que se puede meter porque le empiezan a tirar todo tipo de cosas y al final es que los policías tienen que defender a los ciudadanos tienen que defender a los ciudadanos que por ejemplo pues quieren trabajar y que no quieren secundar una huelga que por supuesto los que van a la huelga tienen derecho a ir a la huelga pero también hay que defender el derecho de aquellos que no quieren ir a una huelga bueno pues los policías están ahí para defender a la sociedad y lo que tú no puedes es tener una policía que no se puede defender de nada y que al final pues efectivamente ellos consideran que es que no tienen suficientes garantías para salir a la calle y para perseguir a los delincuentes y pasa al final lo que hemos dicho que pasa en Cataluña pues que los ladrones roban los cogen entran a la comisaría el juez los pone en libertad y ya está y siguen robando algunos han han perpetrado en Barcelona hasta 500 robos en un año y siguen ahí robando ¿eh? porque y eso además es un foco de atracción ¿por qué? pues porque rápidamente el mundo del choriceo general dicen ahí a Barcelona ahí podemos robar sin parar porque la policía como no puede hacer nada pues ahí que vamos no puede hacer nada además con una alcaldesa que es una risión señor Diego Sánchez de la Cruz estas medidas lógicamente lo que pretenden es que en un futuro muy cercano las calles estén tomadas por los violentos bueno y además en los ejemplos que estabais comentando ¿no? por ejemplo las huelgas ahí viene el interés de este gobierno en derogar el necesario reproche judicial a aquellas personas que en una situación de huelga en vez de ejercer ese derecho y respetar el de los demás trabajadores que no lo compartan pues a ir a su puesto de trabajo desempeñar su actividad con normalidad se pretende lo contrario ¿no? lo hemos visto esta es una decisión que ya se ha codificado en estas modificaciones de la legislación en vigor para que el derecho a huelga tenga una primacía sobre el derecho al trabajo y el piquete violento pueda imponer por la fuerza y por la coacción a una persona que intenta acceder a su puesto de trabajo cualquier tipo de pues conductas protestas como estamos viendo cada vez que alguien intenta acceder a su fábrica a su edificio a su oficina y no puede hacerlo porque los violentos se ven cubiertos ¿no? por la ley cuando evidentemente lo normal sería que ocurriese todo lo contrario además estáis comentando el caso de Barcelona ¿no? y en Barcelona tenemos ejemplos muy desagradables de cómo al final el menudeo llega a converger con los peores casos de crimen ¿no? lo vimos incluso en los atentados de las Ramblas ¿no? como existen vínculos entre los pequeños grupos de narcotráfico los narcopisos los grupos y los colectivos ocupas el tráfico de drogas a pequeña o a mediana escala dentro de la ciudad y al final dentro de todo ese ambiente que le gusta a las CUP que le gusta a la parte más rebelde de Esquerra Republicana que una parte de la burguesía catalana hace tiempo que ha dejado nacionalista catalana hace tiempo que ha dejado de condenar porque bueno toca arar con estos bueyes estos son los compañeros de viaje dentro del proyecto de destrucción de la unidad nacional y evidentemente esto tiene un coste y uno de ellos es el económico otro de ellos es la fractura social y otro es que se llega a la violencia y además lo estábamos comentando antes del programa en Madrid se autorizan solo en Madrid 3.000 manifestaciones al año 3.000 manifestaciones al año si no estás en una manifestación es que te la están dando prácticamente ahora la gran mayoría son pacíficas por eso cuando se rompe la norma por eso cuando vemos unas protestas como las que vimos por ejemplo por en torno a aquella decisión judicial sobre aquel rapero al que mencionabas rapero por llamarle cualquier cosa a ese delincuente condenado en firme y además varias veces ya sabíamos lo que iba a pasar porque no era espontáneo los grupos violentos la izquierda radical que le encanta conjurarse para este tipo de actos se había citado en Madrid y era público y notorio era conocido que esa noche tendríamos disturbios violentos en Madrid como finalmente los tuvimos ahora la diferencia es que entonces la policía aún tenía ciertos elementos judiciales ¿no? perdón legales para saber que en caso de actuar dentro de su mejor criterio estaba cubierta por la ley ahora tiene a la ley en contra tiene al gobierno en contra y tiene además al violento en contra es la peor de las situaciones posibles y es que ahí perdón en Barcelona en los incidentes aquellos promovidos y protagonizados por los violentos de las CUP y del independentismo recordemos que pasaba que estaban quemando contenedores quemando físicamente la ciudad y los policías solo podían ir con el escudo no podían utilizar ni pelotas de goma ni los chorros de agua ni llevar tanquetas nada solamente con los escudos claro hubo doscientos y pico policías heridos que se dice pronto doscientos y pico policías heridos y esto es esto que está pasando en Cataluña en donde gobiernan todos estos desde hace un montón de tiempo eso es lo que quieren en todas partes claro con cosas y hoy he apuntado tres puntos que me parecen que es que son tremendamente graves es decir usted puede ir a una manifestación el policía se le pone delante y usted se pone a grabarle en vídeo a sacarle fotos y las sube a la red y eso pues perfectamente legal no pasa nada claro los policías dicen no mire usted es que tendría que tener algún tipo de protección en si me van van a sacar las fotos de mi cara y las van a proyectar por todas partes antes eso era un delito y ahora no lo va a ser ahora no el caso por ejemplo de Alberto Rodríguez el Rastas ¿no? si el Rastas claro ¿qué ocurrió ahí? pues que hay un atestado policial en donde los policías dicen que es lo que ocurrió bueno pues ahora eso no tiene ningún valor es decir el valor de la autoridad que en este caso es el policía no tiene ningún valor vale usted vale lo mismo lo que dice el delincuente que lo que dice el policía y bueno pues claro todas esas cosas efectivamente al final usted no sabe que los delincuentes ahora mismo son los que mandan y hay otro tema también que es particularmente llamativo que es que le detienen a usted le detienen a usted ahí pues no sé presuntamente robando pero no se puede no se puede demostrar al 100% que a veces las cosas no se pueden demostrar pero bueno le han llevado a comisaría ahí no se llega a ningún sitio y como no se llega a ningún sitio los policías le tienen que acoger a usted y meterle otra vez en su coche y llevarle como si fueran taxistas al lugar donde le detuvieron usted sabe le voy a contar una historia cuente cuente era capitán de la Guardia Civil aquí en el Escorial y entonces detuvieron a un kamikaze estoy hablando de los años 80 detuvieron a un kamikaze que iba por la carretera de la Coruña y bueno los guardias civiles pues la cogieron y le detuvieron le llevaron al juzgado que estaba la señora Carmena y después de estar toda la noche el pobre guardias civiles esperando a ver si tomaban medidas provisionales Carmena a este kamikaze pues le soltó y les dijo a los guardias civiles que vivían en Parla que a veces podían llevarle a Parla de camino que el hombre no podía no sabía cómo vivir y que le dieran un caldito y tal que es lo que esta ley ahora mismo va a obligar a los policías Carmena una vez que detengan a alguien si no la han identificado que le devuelva a donde está a su casa o donde fuere pero si Carmena era Carmena teorizó sobre este tema y lo que decía es que no tenía que haber nadie en las cárceles vamos a ver yo no quiero que nadie ingrese en la cárcel pero claro si hay un individuo que se dedica a violar reiteradamente y a matar como hemos visto pues hombre tendrá que estar en la cárcel porque no puede estar fuera y fíjate lo enferma que es esta concepción de la sociedad que durante mucho tiempo al periplo de Manuela Carmena por supuesto nefasta alcaldesa pero su periplo judicial con este tipo de ideas con este tipo de valores a menudo se le presentó como una campeona de los derechos humanos y luego en el ayuntamiento se siguió jaleando a esa campeona de los derechos humanos ¿por qué? por proteger a los delincuentes por jalear a los manteros por perjudicar al comercio permitiendo todo tipo de actos ilegales en las calles de la ciudad y efectivamente es que conocemos por donde van los tiros y detrás de todas esas bonitas palabras porque claro a esta ley se le llama ley mordaz entonces lo carga el diablo lo que sabemos que hay detrás es que la mordaza precisamente quien quisiera imponérsela a los demás son los que van a salir protegidos por estas modificaciones que plantea el gobierno ahora sorpresa no es porque aunque ya no esté en el ejecutivo el vicepresidente del gobierno durante parte de esta legislatura es ese mismo nefasto personaje que se alegraba cada vez que pegaban a un policía declaraciones del propio Pablo Iglesias de esas declaraciones viene pues emana toda la filosofía de odio de odio abierto que tiene esta parte de la izquierda radical ahora que el PSOE se trague todo esto una cosa es que no nos sorprenda y otra cosa es que no deje ser triste porque sabemos lo que ha sido durante un cierto tiempo un partido que estaba en las estructuras democráticas y ahora vemos que parece que sus tentaciones de salirse hacia los extremos más extremos ya están desbordadas hace rato pues están escuchando ustedes a nuestros invitados y vamos a cambiar de tema no no nos vamos muy lejos porque vamos a hablar de ese auténtico genocidio cultural que se está produciendo en Cataluña y concretamente tenemos tenemos que hablar pues de de esa amigos de esa sentencia de esa sentencia que dice que las escuelas de Cataluña por lo menos por lo menos se tiene que hablar un 25% del tiempo en español pero ojo que ya han hizo los elifantes independentistas y han dicho que no van a aplicar esa sentencia y mientras tanto el gobierno de España de rodillas sumiso ante los golpistas que no quieren cumplir la ley en esas estamos escucha en el siguiente vídeo el modelo lingüístico a la escuela catalana es un modelo que ayuda a la cohesión social del país y a la igualdad de oportunidades y por tanto este modelo no se puede poner en cuestión y el catalán a la escuela no se toca y quiero ser muy claro en esto y por tanto hoy tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que amenaza la continuidad de este modelo pues ahí tenemos a este señor que no tendría que estar nunca gobernando en un país democrático un señor que representa un partido que haga un golpe de estado un señor que representa la rebelión de una región de España contra el resto de la nación pues diciendo que no va a aplicar la ley y aquí no pasa absolutamente nada pero para esperpentos para esperpentos son personajes siniestros donde los haya y que gestionan una ciudad de la forma tan lamentable que lo hace la señora Carmena estamos hablando de esa persona que tiene problemas con el sobrepeso la señora Carmena perdón la señora Ada Colau pobrecita mi Carmena que la quiero mucho la señora Ada Colau amigos que ha dicho que oiga si usted si usted quiere estudiar en español váyase a la escuela privada porque claro es que Cataluña como no es España pues no hay que aprender el español escúchenla yo creo que existe insisto para muchas opciones distintas existe efectivamente la educación privada yo creo que el sistema público debe defender un sistema igual para todo el mundo que insisto incluye la garantía del pleno dominio de los dos idiomas del catalán y del castellano yo soy hija de la escuela pública catalana y del modelo de inversión lingüística mis hijos tienen 14 años y van a la escuela pública catalana y donde la lengua vehicular es el catalán y hablan perfectamente con 14 años el catalán y el castellano por lo tanto insisto no hay que politizar esto hay que hablar de datos hay que hablar de un modelo que los datos avalan que funciona y que garantiza el pleno dominio de los dos idiomas y no convertir en un problema lo que no es un problema me parece que es muy importante eso que ahora la política no genere polémicas que no existen en la sociedad catalana pero esto amigos es que ni los nazis o sea ni los nazis los nazis no eran así les dejaban hablar sus dialectos a los judíos pero es que estos no quieren ni que se hable el español en las instituciones en ninguna escuela dicen no existe ningún problema ¿cómo que no existe ningún problema cuando no dejas hablar a la gente en español en su propia tierra cuando sancionas a la que pone letreros en español ¿cómo que no existe ningún problema ¿cómo que no existe ningún problema cuando el Tribunal Supremo te dice que tienes que aplicar el 25% del español en las aulas y no lo aplicas ¿cómo que no existe ningún problema? el problema es que estáis fuera del sistema fuera de la ley y la democracia no es otra cosa que el imperio de la ley si no cumple la ley estás fuera de la democracia y lógicamente esta señora dice que soy fruto de la inmersión lingüística si no hace falta que lo jures que eres fruto y fruto de otras cosas señor Vera yo creo que afortunadamente en Cataluña existe sociedad civil y que todas estas sentencias son fruto de la movilización de la sociedad civil claro dice que no hay ningún problema usted no tendrá ningún problema pero todos los padres que unidos por ejemplo en sociedad civil catalana y en otras organizaciones que han tenido que recurrir a los tribunales porque consideraban que tenían derecho a que sus hijos por lo menos por lo menos recibieran los suyos serían la mitad de la enseñanza al menos la mitad de la enseñanza en castellano al menos o que pudieran elegir porque no si la reciben en castellano o en catalán como ocurre en otras autonomías pero por lo menos eso no pero aquí no porque esto fue una imposición que hizo el señor Puyol y que todo el mundo le ha comprado y le ha permitido pues cuidado se lo ha permitido Felipe González se lo ha permitido Aznar se lo ha permitido Rajoy y por supuesto este que tenemos ahora igual porque aquí todo el mundo tiene bastante culpa en esto que ha sucedido pero como existe la sociedad civil cuidado porque aquí ya estamos con una resolución del tribunal supremo que dice no la vamos a cumplir bueno ya veremos porque ahora esta sociedad civil que es la que ha planteado esta cuestión va a seguir yendo a los tribunales se irá contra los profesores que incumplen contra los colegios que incumplen contra los educadores que incumplen contra los consejeros y contra los representantes públicos que incumplen porque es un delito de prevaricación y si usted incumple eso pues al final los tribunales con una resolución del supremo irán adelante y esto no se ha acabado aquí no déjame porque precisamente quiero enlazarlo con la siguiente noticia dice que el consejer y directores de centros serán multados e inhabilitados si no se aplica el 25% del español señor Vera así es como tiene que ser y al final dices bueno tú puedes encontrar un juez que no lo haga bueno pero recurrirán y llegará al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y como esta es una resolución originalmente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avalada en este caso por el Supremo pues lo que va a ocurrir es que efectivamente o les van a multar o les pueden inhabilitar o les pueden condenar por un delito de prevaricación si se trata de altos cargos o de consejeros o de quien sea por tanto esto no se acaba aquí porque por fortuna existe la sociedad civil ahora es una vergüenza que tengamos en efecto unas autoridades que son las del gobierno central que aquí pues me pongo unas gafas de color negro y no quiero ver qué es lo que ocurre porque no quieren problemas y porque ellos están en manos de Esquerra Republicana y del independentismo catalán y por tanto no quieren problemas y van a permitir que todo esto siga ocurriendo y claro de aquellos polvos estos lodos porque este es el problema que ha habido en Cataluña que se ha ido engordando cada vez más el nacionalismo hasta llegar al independentismo permitiéndosele todo tipo de barbaridades esto es algo que nunca se tenía que haber permitido que el 100% de la educación pública sea solo en catalán nunca se tenía que haber permitido y sin embargo pues en esas estamos y ahora a ver cómo lo desmontas y fíjate ¿no? qué sistema político tan enfermo que llega a permitir de forma abierta que se desprecie de forma sistemática a más de la mitad de los catalanes que una y otra vez han demostrado con preferencias políticas con preferencias electorales con esa sociedad civil ¿no? de la que de la que estabas hablando ¿no? y que está muy viva gracias a Dios y ojalá que estuviese aún más ¿no? pero que está dando la verdadera batalla la que ha faltado ¿no? desde el poder político a nivel nacional y qué derrotismo ¿no? qué entreguismo hemos tenido a la hora de permitir que sucedan estas cosas ¿cómo hemos podido permitir a lo largo de los años que se construya un modelo abiertamente enfermo en el que se le dice a la población no perdone sí sí está muy bien ya sé que existen supuestos derechos a la educación de tus hijos ya sé que existen distintas lenguas oficiales pero aquí vamos a ir por nuestro camino y a ustedes les gusta bien y si no también y si la justicia interviene nos da absolutamente igual y con ese sectarismo se ha partido no en dos sino que se ha hecho trizas la sociedad catalana recientemente se publicaba una encuesta reveladora lo que hacía era medir cuánto confían los catalanes entre sí cuántos catalanes creen que el resto de catalanes son de fiar la confianza vuelve a decirlo es vital para la economía obviamente pero también para la vida en sociedad para la construcción de cualquier tipo de proyecto para la convivencia pues bien solo el 13% de los catalanes considera que se pueden fiar de los demás catalanes tenemos una sociedad fragmentada dividida golpeada y esto es de arriba abajo de unas élites que le han impuesto le han hecho un trágala de toda esta matraca separatista a través de la educación a través de los medios a través de todo tipo de resortes del poder autonómico que ha sido empleado hasta llegar a los límites ya total y absolutamente enfermos que vimos en octubre de 2017 todo para imponer un proyecto que por definición es excluyente no solo de la españolidad que es propia y le es propia a Cataluña sino de la mera la más básica convivencia social que es lo que se ha perdido en Cataluña y en el momento en el que otra vez los tribunales son los que tienen que acabar decantando la balanza a favor del sentido común yo me doy cuenta por un lado que valor tienen todos esos millones de catalanes que siguen resistiendo pero también que mal lo hemos hecho si hemos permitido entre todos que quienes ni siquiera son mayoría política en esta región sean capaces de imponer de esta forma un auténtico bueno una dictadura cultural como esta y aquí cuidado porque todas estas cosas que se imponen terminan siendo un boomerang y se vuelven contra aquellos que lo imponen ahora hemos conocido recientemente también una encuesta que en este caso es del gobierno catalán de la Generalitat una encuesta que lo que venía a decir es que los niños estos niños que han sido educados en la inversión sin embargo resulta que están hablando siempre en castellano en el recreo fuera del colegio y claro se han llevado las manos a la cabeza eso no puede ser hay que poner comisarios para que persigan esos niños y que en el recreo se hable también en catalán bueno ¿qué es lo que ocurre? oiga es que el idioma español lo hablan casi 600 millones de personas claro un niño en Cataluña cuando empiezas por ejemplo a interactuar a través de redes sociales o quieres ser una persona pues que tienes tu blog o que te haces un youtuber o lo que sea si lo haces en catalán como mucho como mucho suponiendo que te vieran todos los catalanes que saben catalán que esa es otra cosa que no todo el mundo lo habla perfectamente lo podrían seguir unos cuantos millones de personas pero con el castellano resulta que tú puedes tener si tienes tu canal en Twitch o en Telegram o en alguno de estos canales nuevos a través de las redes sociales te pueden seguir 70, 80, 90 millones de personas perfectamente gentes de todo el mundo no solamente de Latinoamérica sino otros muchos países en donde el castellano es segunda lengua o tercera lengua y aprenden castellano aprenden la lengua española bueno pues entonces usted tiene la batalla perdida ahora la pena es la cantidad de dinero que se está invirtiendo y tirando a la basura porque en muchas ocasiones es un dinero que no sirve para nada es para pagar chiringuitos que tienen montados todos estos la Colau el Aragonés y todos estos chiringuitos que a propósito de la lengua lo que sirve es para que tengan unos sueldazos estupendos y para que vivan fenomenalmente bien pues amigos es que hablando de la lengua tenemos que sacar esta noticia del cura independentista que sin piedad negó el funeral en castellano a mamá Lola ahí tenemos la noticia Dolores Bastida abandonó la semana pasada su propio funeral se le había ocurrido poner entre sus últimas voluntades ser enterrada junto a su marido en el municipio barcelonés de Cardona y que la misa fuera en español ahí tenemos al psicópata miren ustedes la cara de psicópata de ese cura amigos que no tuvo el corazón de dar los últimos días o el funeral en español o sea la enfermedad mental que tiene que tener ese hombre que tendría que estar mañana fuera fuera de la iglesia católica porque este no representa a la iglesia católica este representa pues a a lo peor del ser humano pues ahí lo tienen que no fue capaz ni de dar el funeral en español señor Dios de la luz si bueno esto demuestra que adoran a un dios que desde luego no debe ser el mismo que el de la iglesia de Roma no sé si era el dios Jordi Puyol no sé quién el dios del 3% no lo sé pero fíjate al final lo que decíamos antes estamos hablando final de una deformación de llegar a niveles que desbordan cualquier tipo de conflicto siquiera aceptable en una sociedad que funciona lo vimos en 2017 lo vemos ahora con estas sentencias lo llevamos viendo durante décadas falta más acción falta más firmeza frente a todo esto la justicia le está dando la razón a esa Cataluña que resiste la política le está dando la espalda ahí están los indultos los indultos son efectivamente la constatación de que incluso cuando la justicia deja claro que se han cometido algunos de los crímenes más atroces que se pueden cometer contra la unidad de la nación ahí está en cualquier caso el gobierno de España paradójicamente para actuar a contra España y lo vemos aquí pues en una nueva sentencia un nuevo caso una nueva situación de la vida cotidiana un padre llevando a sus hijos a la escuela y a pesar de las leyes a pesar de las sentencias pues ahí está ya la reacción en tromba de los que dicen ser separatistas los que como colado se quedan entre medio por tacticismo pero al final siempre bailan el agua para el mismo lado y mientras tanto pues bueno vamos perdiendo poco a poco esa batalla cada vez que no respaldamos a esa sociedad civil y sin embargo cada vez que estamos con ellos ganamos y avanzamos a este sacerdote muy rápido yo creo que quien le avala es el papa Francisco luego hablaremos del papa Francisco y hablaremos del tercer secreto de Fátima y que habla a las claras que un papa satánico acabará con la iglesia luego hablaremos del papa Francisco pero ahora toca hablar de cosas bueno del liberalismo a la madireña amigos del libro de don Diego Sánchez de la Cruz el libro que está arrasando en Amazon de hecho ha habido días don Diego que ha superado la han puesto a usted en política en economía y dos días que ha superado a Cayetana Álvarez de Toledo por lo tanto que no se ponga tan espléndida Cayetana porque usted está arrasando más que ella hay que darle la enhorabuena a todo el que a ti el primero todo el que hoy en día vende un libro en esta sociedad embrutecida que a menudo quieren cultivar pues muchos de los que estamos viendo en pantalla en el programa de hoy pues siempre es bonito saber que sin embargo hay millones de personas que oye compran uno u otro libro el que sea y especialmente pues bueno sí claro ha sido una satisfacción muy grande ver que el tema interesa creo que hay mucha gente cansada y que le digan no es que eso que hace Madrid está mal y mucha gente que no vive en Madrid quisiera el modelo de Madrid y quiere conocer cómo funciona el modelo de Madrid y cómo se podría importar y replicar el modelo de Madrid en otras comunidades y por favor en toda España entonces lo de bajar impuestos no es malo es bueno lo de generar competencia a los mercados y dejarle a las empresas que salgan adelante no es malo es que es bueno lo de tener unos servicios más eficientes con menos burocracia con menos tratos de favor con los sindicatos orientados a resultados eso tampoco es malo es bueno y sí en una pandemia como esta que acabamos de atravesar y que aún sigue dando algunos coletazos el mantener Madrid abierto protegiendo a los vulnerables pero también protegiendo la economía y la libertad de las personas es bueno no es malo eso es lo que es el liberalismo a la madrileña el que ojalá tengamos pronto en toda España la gente compra el libro porque quiere quiere libertad no quiere socialismo liberalismo a la madrileña que tiene dos padrinos de lujo el señor Daniel Lacalle y la señora Esperanza Aguirre ¿cómo lo convenció usted para que participaran en este gran proyecto? bueno en el caso de Esperanza yo creo que le va mucho en ello porque ella es un poco la madrina del sistema porque cuando cuando Esperanza llega a la comunidad de Madrid la comunidad de Madrid y lo hemos comentado antes un poco por encima tenía un nivel de crecimiento apenas creo que tres décimas superior a la media nacional es decir España crecía al 2% en Madrid pues al 2,1 o 2,2% no había diferencia entre la economía madrileña y la economía nacional parece mentira hoy en día ahora que se acusa a Madrid de arrastrar todo y captar población y de tener demasiada ventaja económica esto hace menos de 20 años no era el caso en absoluto entonces Esperanza Aguirre de arriba a abajo es decir desde el gobierno desde el poder aplica este modelo impone este modelo ella venía de la fundación FAES de trabajar estos temas tenía claro que quería bajar impuestos liberalizar la economía etcétera entonces por un lado hay un liberalismo sí que es intelectual y ahí Esperanza Aguirre jugaba el papel de llevarlo a la práctica y luego hay un liberalismo popular que es el de muchos españoles que no quiere vivir que no quiere vivir presos de las cadenas que les estaban maniatando en otras comunidades autónomas que tuvieron que dejar atrás por falta de oportunidades por falta de empleo y también de los españoles del otro lado del charco de toda Hispanoamérica de nuestros hermanos de Venezuela de Ecuador de Perú ahora de tantos y tantos países arrasados por el socialismo por el peronismo por el comunismo a lo largo de los años por el bolivarianismo todos ellos han llegado a Madrid han confluido en Madrid 4 de cada 10 madrileños hoy en día no nació en Madrid viene o de otras comunidades o de otros países y toda esa gente que quiere pues vivir en paz quiere lo mismo que quisieran para España y en Madrid lo han encontrado entonces hay una raíz popular la raíz intelectual te la ha puesto gente como Esperanza Aguirre desde el poder apostando por esas ideas y la raíz popular son todos esos obreros que votaron por Ayuso en mayo son también todos esos barrios que se supone que eran el cinturón rojo y que desde Aguirre hasta Ayuso han empezado a votar por partidos que defienden la unidad nacional la libertad económica y otro modelo para nuestro país y al final pues claro cuando el libro explica todo eso y los buenos resultados que ha tenido Esperanza encantada claro que sí me ha firmado el prefacio del libro y luego pues Daniel Lacalle que aparte de ser amigo es un defensor de la libertad económica ultranza pues también ha querido dejar su granito de arena y además te cuento que aunque no lo hemos querido destacar mucho en la portada también hay una sorpresa para los lectores del libro que es una entrevista en profundidad con la propia Isabel Díaz Ayuso que también ha madrinado de esa forma el libro Ha dicho Díaz Ayuso Madrid tiene un pulso distinto aquí ha venido lo mejor del resto de España y de otros países para desplegar su creatividad su esfuerzo y su emprendimiento eso son palabras que dicen en tu libro Díaz Ayuso España es un país que se paga muchísimos impuestos muchísimos impuestos o sea que esto casi es una confiscación fiscal ¿por qué usted habla que Madrid se ha convertido en un refugio fiscal cuando también se paga todavía muchísimos impuestos pero claro muchísimos menos que en el resto de algunas comunidades autónomas no como el País Vasco o Navarra pero en todo eso ¿tendríamos que ser todavía más conscientes de que los impuestos habría que bajarlos todavía más a pesar de que Madrid es el que los tiene más bajos? Bueno el español medio aunque no lo crea quizá pero si empieza a echar las cuentas y en el libro lo explico dedica 27 años de salario a pagar impuestos o sea 27 años de su vida los va a dedicar íntegramente a cumplir con la hacienda luego lo que le quede será lo que le quede luego dirán que la gente no ahorra repita usted eso repítalo con letras mayúsculas para que se entere la gente ahora en euros el español medio va a pagar más de medio millón de euros a lo largo de toda su vida en cotizaciones sociales IRPF IVA impuestos especiales impuestos a sucesiones etcétera lo que ha hecho Madrid es empezar a normalizar la situación Madrid no es un paraíso fiscal por eso en el libro no se define como tal porque sería absurdo en Madrid se pagan impuestos y se pagan muchos impuestos ahora Madrid si es un refugio fiscal porque tiene unos impuestos homologados con el entorno de los países europeos es decir impuesto al patrimonio que no existe en ningún otro país europeo solo en España Madrid no lo tiene impuesto a sucesiones totalmente inmoral eliminado en buena parte ya de los países ricos pues Madrid pues lo tiene bonificado al 99% impuestos sobre la renta Madrid tiene un tripo superior que es el tipo medio observado en Europa el resto de comunidades autónomas se van por encima del 50% al entorno del 55% es decir Madrid tiene impuestos europeos y el resto de España en buena medida salvo las comunidades que han ido tomando nota de estas medidas pero desde luego por ejemplo Cataluña Andalucía hasta hace unos dos años eran infiernos fiscales por lo tanto frente a los infiernos fiscales no tenemos aún paraísos fiscales pero desde luego que tenemos un refugio fiscal y ese es el camino que por cierto ha permitido que Madrid recaude más Jesús Ángel recaude más porque por ejemplo ¿sabes cuántas rebajas de impuestos ya en Madrid desde 2003? 65 rebajas fiscales y a pesar de ello es la comunidad que más recauda por habitante y ha aumentado un 35% su recaudación de impuestos sobre la renta en los últimos 10 años ¿por qué? pues si la economía crece se genera más actividad más inversión más empleo y al final entra más dinero en la caja eso es lo que no consigue entender la izquierda le hace un cortocircuito la cabeza pero claro no hay otra solución no hay otra receta para el crecimiento tendría que usted dar clases particulares al señor Garzón ¿no? bueno a todos ellos bueno señor Garzón porque supuestamente es economista ojo y perdona ya me callo pero ojo que la ilustrada que es la ministra de economía se ha equivocado en el PIB en aproximadamente 50.000 millones de euros ¿vale? o sea que cuidado que nos vamos al nos vamos al más bruto pero la lista se ha equivocado en 50.000 millones de euros ¿cómo será el más bruto? y es que evidentemente en la medida en que se crea empleo la clave está en crear empleo se crea empleo porque las empresas pues tienen más capacidad porque están pagando menos impuestos porque van un poco más sueltas se crea empleo cotizan más y por lo tanto hay más dinero para todo el mundo pero no les entra yo a propósito de que está usted aquí don Diego me gustaría que nos hiciera un ligero análisis ligero profundo como lo considere análisis sobre sobre la situación de la economía en España y un poco a nivel global porque venimos con preocupación como es que este es el momento de su entrevista de su libro pregúntele por el libro hombre pero no pero va encaminado va encaminado por lo siguiente porque ante una situación como la que estamos después de la pandemia hay formas diferentes de abordarla una forma diferente es la de la Comunidad de Madrid una forma es la de la Comunidad de Madrid otra forma es la forma que las decisiones que se están tomando en España y esto a nivel pues global hay economías que efectivamente lo están abordando de una manera y otras de otro ¿cómo habría que abordar una situación de crisis como la actual para que salgamos cuando antes del agujero? El primer problema que tenemos ahora mismo en la economía española es la inflación y desde hace ya décadas sabemos que a más gasto público y más déficit público más presión hacia arriba en los precios entonces lo primero que tenemos que hacer es dejar de despilfarrar los aproximadamente 60.000 millones de euros que nos estamos tirando por el sumidero todos los años por tener bajos niveles de eficiencia en el gasto público en Madrid hemos demostrado por ejemplo en los últimos años que tú puedes poner un hospital público al mando de una empresa o de una fundación y que puedes tener los mismos o mejores resultados por lo general mejores pero los mismos o mejores resultados con satisfacción por ejemplo del 90% entre los pacientes más productividad en los quirófanos menor tiempo de espera etc. con un 25% menos de coste y sin embargo por ejemplo en la comunidad valenciana lo que se está haciendo es en aquellos hospitales que están en ese régimen se les está quitando entonces necesitamos más colaboración entre el sector público y el sector privado en vez de darle patadas continuamente a los empresarios darles la mano y apoyarnos un poquito más en ellos cortar ese gasto que sobra y que está contribuyendo a acelerar la inflación parar de una vez ya la sobreregulación todos los años estamos aprobando un millón de nuevas páginas de normativas de leyes además muchas contradictorias en los reinos de Taifas Madrid ahí se ha desmarcado ha dicho ley de mercado abierto cualquier norma aprobada en el resto de las comunidades autónomas la vamos a dar por buena porque si seguimos aquí montando 17 modelos minimercados económicos vamos a hacer imposible que cualquiera quiera invertir en Madrid tenga un poco de claridad no por nosotros sino por lo que están haciendo muchas de las demás regiones entonces libertad económica es la única solución máxima en una situación como esta y por Dios no subir los impuestos es que España este año ha subido 10 veces los impuestos es que el próximo año viene otro carro de subidas de impuestos y lo que ha hecho Madrid en los últimos 20 años es bajar 65 veces los impuestos para una familia media en Madrid el ahorro ha sido de 18.000 euros el ahorro medio ahora para una persona que le dase una casa valorada en 150.000 euros por ejemplo el ahorro ha sido de 150.000 euros ¿de acuerdo? entonces este es un camino que genera prosperidad y lo que necesitamos ahora mismo es darnos cuenta de una cosa el año pasado en España la economía cayó un 11% ¿cuánto cayó en la Unión Europea? en la OCDE un 6% en las potencias turísticas un 8% nosotros estamos mucho peor pero es que este año después de estar a la cabeza en la caída resulta que estamos a la cola de la recuperación a este ritmo no vamos a recuperar la producción por lo tanto no vas a recuperar el empleo perdido los salarios perdidos hasta el año 2023 o incluso 2024 entonces la mejor receta de política económica ahora mismo sería coger a Pedro Sánchez y a todo su gobierno mandarlos a la oposición y que quien sea que tome el poder que sea ojalá una mayoría de centro derecha coherente y sobre todo que pueda poner encima de la mesa políticas parecidas a las de Madrid por cierto ya no son solo las de Madrid empiezan a ser también las de Andalucía ya son también en parte las de la comunidad también de Galicia también se han emulado en Murcia incluso hay algunas regiones Revilla que esta semana cacareaba algo contra el modelo madrileño Revilla tiene bonificado el impuesto de sucesiones al 99% o sea que ojo eso es lo que necesitamos no más socialismo más libertad pues amigos el libro de Diego Sánchez de la Cruz el liberalismo a la madrileña que ya lo pueden comprar ustedes en grandes librerías y en Amazon ¿no? en todas partes pues amigos lo recomendamos un libro único para que ustedes puedan entender el éxito de Madrid porque Madrid es la locomotora económica de España y yo antes de irme a publicidad quiero preguntarle al señor Vera lo siguiente señor Vera ¿cómo soluciona usted sus problemas con los inquilinos que no le pagaban etcétera que le llamaban a altas horas de la madrugada porque se la había roto la lavadora ¿cómo lo soluciona esto? me recomendó usted arrenda y desde entonces no hay ningún problema todo funciona de cine pues amigos si ustedes no quieren tener problemas y menos con las leyes liberticidas de Pedro Sánchez escuchen este mensaje si usted quiere dormir tranquilo sin pensar que va a cobrar el alquiler estás pensando en arrendar tu vivienda ya está habitada pero tienes problemas de cobro no tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta seguro de impago asesoría especializada departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con sus inquilinos sin que tenga que hacer ningún tipo de desembolso arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el 3 de cada mes si usted quiere y quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 en la página web arrenda.es recuerde el auténtico alquiler seguro es arrenda no se olviden y nos tenemos que despedir de nuestro querido Diego Sánchez la Cruz muchísimas gracias por haber estado aquí con todos nosotros gracias un placer y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar del tercer secreto de Fátima y de eso que hablan de que un papa demoníaco va a destruir la iglesia católica como se vaya se lo pierden amigos y de eso y de eso vamos a ver